Gracias a los 160 milímetros de recorrido de suspensión de la Patron E-RIDE, podrás afrontar con toda confianza todo tipo de terrenos, desde las pistas y caminos más habituales hasta los senderos más técnicos y trialeras. Y no será por falta de batería, nada menos que 750 vatios hora. La Patron viene con un diseño revolucionario y completamente nuevo. La suspensión trasera va plenamente integrada en el cuadro y aporta 160 milímetros de recorrido. Es mucho más que un elemento de diseño. La integración del amortiguador deja espacio para otros elementos como el motor, la batería y un bidón de agua. El amortiguador, de fácil acceso, viene con la tecnología Twinlock, que permite bloquear la suspensión directamente desde el manillar, para así garantizar una eficiencia óptima en la pedalada. Con el modo ECO, podrás disfrutar de una autonomía de hasta 100 kilómetros de distancia, o 2000 metros de desnivel positivo. ¿Necesitas más velocidad? Con el modo Turbo puedes rodar a más velocidad, pero a costa de acortar la autonomía. La batería, encaja como un guante en su tubo incorporado en el cuadro de carbono principal. Esta construcción de tubo dentro de otro tubo, permite deslizarla en su sitio para colocarla antes de salir a rodar. Todos los modelos de la Patron E RIDE, vienen equipados con motores Bosch, que producen un par de torsión máximo de 85 Nm, y ofrecen asistencia hasta con un 400% de tu fuerza de pedalada. La tecnología Bosch, te ayudará a disfrutar más de tus salidas con la bicicleta, y además sirve para tener la bicicleta eléctrica perfectamente conectada. La Patron E RIDE, es una auténtica bestia. Tu compañera perfecta para salir por montaña una y otra vez. Desde recorridos alpinos rápidos hasta senderos de bosque más técnicos y estrechos. La Patron E RIDE te ofrece el apoyo, la confianza y el diseño modular que necesitas. Con sus 160 mm de recorrido delante y detrás, y 170 o 160 mm en el caso de la Patron ST, ofrece unas prestaciones parecidas a las de una bicicleta de enduro. La Patron E RIDE, ofrece la pedalada eficiente de una Cross Country, gracias al sistema Twinlock. Puedes encontrar una Scott Patron desde los 4.900 euros, hasta los 13.200 euros. El peso varía desde los 24 hasta los 26 kilos.